Ahora dice que me ama, ama, ama To' mentira, to' un drama, drama, drama No quiero putas en mi cama, cama, cama Ahora dice que me ama, ama, ama No quiero putas en mi cama Ahora dice que me ama, ama, ama To' mentira, to' un drama, drama, drama No quiero puta en mi cama, 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 y ahora dice que me ama, 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 ama. Es que esta noche no puedo beber, porque eres sin la botella y aquí no faltan, baby. Es que esta noche sí son de moda, baby. No vamos antes que el sol salga, y yo sé. No hay cabrón que a mí me comprenda, tampoco hay puta que no se venda conmigo en el frente. No hay demonios que yo te reprenda. Ahora dice que me ama, 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 no me tiras todo un drama, 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 no quiero puta en mi cama, 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 y ahora dice que me ama, ama, ama. Ahora dice que me ama, 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 no me tiras todo un drama, 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 no quiero puta en mi cama, 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 y ahora dice que me ama, 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 no quiero puta en mi cama. Es que esta noche no puedo beber, porque eres sin la botella y aquí no faltan, baby. Porque esta noche sí son de moda, baby. No vamos antes que el sol salga, y yo sé. Es que esta noche no puedo beber, porque eres sin la botella y aquí no faltan, baby. Porque esta noche sí son de moda, baby. No vamos antes que el sol salga, y yo sé. No vamos antes que el sol salga, y yo sé. Gracias.